¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a un Creando Mujeres Sexys en un MMO El último lo hicimos en otro y esta vez he decidido coger a John para hacer esto Estoy acompañado con uno de mi novia Hola Donde la última vez creamos al... 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 el Rubius, ¿era? el Rubius La... No, la Rubia, la Rubia, oh my god No, la Morena La Morena La Rubia y la Morena, ¿vale? Esta vez vamos a ver quién de los dos crea una mujer bien, bien, bien exuberante, bien bonica y todo eso ¿No? ¿Tú qué? ¿Tú opinas? Sí, un poco ahí de... Yo opino que pepino Yo opino que pepino No tengo bien entre nada Bueno, vamos a hacer eso Pues una mujer, cada una Y tenéis que votar en los comentarios Cual os ha gustado más También tenéis el juego en la descripción Por si queréis descargarlo y jugar Es un juego que yo he jugado mucho O sea, mucho comparado con WoW Es el que más he jugado De hecho, tengo una cuenta con Tres o cuatro personajes O sea, es un juego que está bastante chulo Y he dado bastantes horas Tenemos dos bandas Bueno, por cierto Estoy en otro sitio, ¿vale? Me he venido a casa de mi primo A grabar este vídeo Es un poco extraño Pero bueno, es una larga historia Que algún día contaré ¿Estás preparada? ¿Quieres crear tu primero al... Bueno, de hecho Esta clase es nueva Porque yo cuando jugué Estaba, eh... Bueno, realmente de ingeniero Sí que estaba No recuerdo muy bien cómo estaba Nada, pero yo iba uno Que llevaba unas pistolas Que es que es un exil O sea, es muy... Pero que tú le puedes mover Justamente he decidido coger a Ion Porque tiene también un editor De personaje muy, muy especial O sea, tú puedes tomarle casi todo O sea, tú puedes darle Ahí, ahí estamos Mira si tienes ahí para crear Una rubiaca O lo que tú quieras Mira, esa tiene hasta un carrozocito En la cara Y es que... Che, la he visto La segunda La segunda Pero eso le está cambiando La cara también No me gusta Pero luego le puedes cambiar Los pectorales Es que lo más importante Es los pectorales Yo sé que muchos de mis suscriptores Van directamente a por los pectorales Lo sé Haciendo ver ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo al detalle! Eso ya ha empezado... Yo eso la verdad es que no lo hubiera hecho Pero ya te has empezado a avanzar un poco más Has subido el listón Uy, uy, uy Qué pelo se estoy viendo ahí, ¿eh? Es que a Ion Como bien os comento Recuerdo que tenía un editor Bastante cojido Ese pelo Es una concha de mal en la cabeza Mira lo ahí puesto, ¿eh? Trabuco ahí metido Está genial Es que le queda bien todo Yo creo que tenemos los gustos muy iguales Porque yo también le puse el pelo blanco A la mía Sabina con el pelo blanco, además Vale Siempre suelo poner los personajes el pelo blanco Así está preciosa Preciosísima Así está Perfecto Le ponemos ahí unos pequitas, ¿eh? Hay gente que le gustan las pequitas Yo tengo pecas, ¿eh? Qué pecas Mira Ah, eso es nuevo Todo eso es nuevo Lo de los corazoncitos Ay, tiene un montón de cosas Sí Sí Sí, sí Sí, sí Sí, me pareció bien Estoy leyendo ahí algo Míralo, míralo Míralo Tenemos ahí El atributo Que todos estaban deseando, ¿vale? ¿Tú también lo vas a hacer? O sea, tú vas a seguir mi No, hombre Que Uy, que se me acaba de ocurrir Solo tetas El personaje Porque le metes todo pequeñito Y le dejas el pecho ahí a tope Creo que se va a llamar Germana, ¿no? Germana 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 Me parece un buen nombre Tiene cara de hermana De Germana Vale, yo crearé a Fernanfla Fernanfla A Fernanfla Bueno, Fernanfla Eso lo digo con mi primo Fernanfla Vale, mira Ahí la puedes ver vestida Es que así cambia mucho el asunto, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Aquí tenemos otra cosa, ¿eh? Que si ya pones ahí mini falditas Que si esto Que si lo otro Nada de mini falditas, ¿eh? O sea, ese traje nuevo Uy, mira Que si va de princesa, ¿eh? Mira, eso parece que nos ha roto un plato en su vida Mejor así, ¿no? Ese, ese Está bonito Mira, ahí tenemos a Germana Aquí tenemos a Germana La verdad es que al final Bueno, si los personajes de Aion tienen alas Porque pueden ir volando Esas son como muy cucas, ¿no? Hola, mira Me estoy a volar Yo voy a decir más grandes que tú No, son más grandes que tú seguramente, ¿eh? Esas son las típicas Son las típicas que llevan, ¿eh? Esas son las que te dan en el juego Las otras son, se ve, que son alas especiales Que vas consiguiendo Pues con dropeos y cosas reales Mira, esa es una edita Vale, esa me gusta Muy bien, pues ahí tenemos a... ¡Guau! ¡Germana viene potente, eh! Ya sabéis, chicos Si os gusta Germana Votad por ella En los comentarios Esa es la típica Me está yendo hasta la voz Que tiene pequitas en la cara Ojos azules Como el mar Y labios rojos Como una buena... Como un buen rayo Ahí ves Vale, pues nada Ponle el nombre Y adelante Ahí tenemos a Germana De YouTube Ahora es un poco penosa Pero ahora voy yo Gracias Ahora es mi turno De crearme Una bonita Helio Es más, te voy a A palizar bastante Vale, porque... Se acoge la guerrera ¿Qué te has cogido tú? Sacerdotista 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 No, me voy a por las magas Las magas siempre tienen unos buenos pechos Es más, vamos a ponerla Mira, es que aquí te lo pone Sexy Inocente Mira, es como que parece Que no ha roto un plato En su vida Mírala Una inocente ¿Qué es esto, tío? Es muy raro Linda ¡Ah! Tiene la cabeza un poco grande Sí Tío What the fuck Especial ¿Qué es esto, tío? Eso me gusta, eh No, 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 tío O sea, esto, esto no O sea, no ¿Por qué? No, es sexy Es especial Vamos a ir a detalles del rostro Yo no le voy a poner pequita Sino que le voy a poner El típico Esta Esta Esa de Choni Esa, de igual Pero esa pequita Yo cuando era pequeño La máscara La película de la máscara La rubia se llevaba una pequita ahí Y me fijé Y me impactó Entonces yo pienso que a la gente Le puede impactar Vale Y ahora Yo le voy a colocar ¿Por qué me sale eso? ¿Por qué me sale ese pelo ahí raro? Mira, 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 mira 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 qué pelito Este ¡Uh, Chulí! ¡Uh! Voy a dejarle de Chulí Pero voy a ponerle el pelo rubio Así No, bueno Es que le igual le queda un poco feo, ¿no? No, no, Chulí no Ojo, eh Ojo Ojo ¿Qué te parece ese color? Que ponga los fuconeros Que le parezca ese color La verdad es que está chulo Claro, así lo voy a dejar No me está lastimando para luego Llevarte tú la partida, ¿no? Mira, los ojos Lo que ya tiraría ¿Por qué? ¿Lo tiras máximo ya, tío? Claro O sea, tú pones personaje sexy Y te chuscan los pechos a tope Vale, después El tronco así Para que la cosa salga para afuera, ¿veis? Mi personaje Es más de De Mira, si le quitamos el tronquito Mira, ¿ves? Le quitas el tronco Se nota mucho Oh, no, realmente El tamaño del pecho es el mismo Sí Es el mismo Pero para que veáis lo que hace Lo que hace un push-up Te lo saca para afuera Y parece que es más Pero es el mismo Mira, mira, mira Vas a comparar tu personaje No tiene nada que comparar Tu choni Y tu payaso Que payaso, tío Mira, está preciosa Aparte, este traje Con este traje Vence a todo el mundo Mírale, por favor Mírale Que no te vas a un tetas Que sí La vida son tetas Vamos a ponerle nombre Fernanfla Tenéis que votar, ¿vale? Por el personaje Vale Por el personaje que más os guste La voz no la has cambiado No pasa nada Pero seguro que llevaría a la seductora Menos a Fernanfla en acción La verdad Es que yo mismo Votaría por Germana Es que Germana le diga Votaría por Germana Vale, aquí tenemos ¿Qué Fernanfla? Mira a Fernanfla Es que parece Ha salido la iglesia, eh Mira a Fernanfla Buah, Fernanfla es la leche Mirada Mirada, esos ni se enteran Mira a Fernanfla Es un payaso Que no es un payaso Mira la que guapa es Mira, entre eso Y esto de Chuni La verdad es que los pechos Parece que le dan un poco más La playa normal, eh Ya tenemos pues un par de magias La playa Toma, mira, mira, mira ¿Qué te crees que te hace? Toma, te le pide con una flecha de fuego Fernanfla Que te deja loca Ahí lo tienes Si más chicos Sabéis votar en los comentarios ¿Cuál os ha gustado más? Si Fernanfla O Germana Sinceramente No voy a poner ni Germana Porque creo que la victoria Está clara, ¿vale? ¿Aceptas, no? Sí, en el Tena no se me dio Tan mal como aquí Aquí la verdad es que He sido un poco como medio penoso Pero bueno Ahí voy dándole un poco de Foucault La verdad es que Me está teniendo un montón de recuerdos Porque yo he llegado a una viciada En este juego increíble Tiene unas cosas Que se me ha dado Dread Jones Que ahora le acabo de subir el nivel Y tengo regalitos y todo Aquí te puedes tomar una poción Te pones vendajes Tienes de todo Para que puedas Ir viviendo Si más chicos Eso lo tenéis en el juego En la descripción También en mi Twitter En mi Instagram En mi Facebook Que se os quiere mucho Que votéis en los comentarios Aunque yo creo que Obviamente Germana Va a ser Germana la ganadora Yo votaría por Germana En vez de mi payaso Que he creado Yo le he puesto Los ojos azules Y la verdad es que Es bastante fea Es muy fea No sé que he hecho Pero bueno si más chicos Que no me hemos donado Muy grande Te mando A la siguiente Vale FUKA Voy a ir Porque tal vez Yo he dejado Algo No Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!